Cuando el destino te quiere ver muerto de todas formas carita de espanto Queda del todo claro para un gran número de jugadores Y la ventaja de la que me estoy refiriendo es balas blindadas En este video analizaremos lo que ofrece realmente esta ventaja Y al final daré una pequeña conclusión Si este video logra ser de tu agrado no te vayas sin dejar tu poderoso like Te invito a suscribirte a mi canal y activar la campanita ahora mismo Para ser uno de los primeros en ver mis nuevos videos Ahora si comenzamos Si tu eres un veterano en el juego Recordarás que la ventaja balas blindadas Era antes un accesorio que podías equiparle al arma Recuerdo que por esa época muchos jugadores se la equipaban Con la intención de que sus disparos lograsen atravesar ciertos muros o paredes Y es que el propio nombre balas blindadas Hace referencia a un reforzamiento del proyectil Y por ende lograr traspasar ciertas paredes Entonces fue por esa interpretación de los jugadores Que terminaban equipando ese accesorio Hoy en día balas blindadas es una ventaja Que no refleja algún aumento en las estadísticas del arma En comparación a prestidigitación y tiro lejano Que si nos muestran un aumento visible Por desgracia la única información con la que dispone esta ventaja Es penetración de las balas Y entonces volvemos a lo mismo ¿Me quieres decir que esta ventaja permite que las balas traspasen paredes O te refieres a otra cosa? Bueno, como bien lo saben en este canal no nos gusta quedarnos con la duda Así que lo pondremos a prueba Para este experimento dispararemos al enemigo a través de 4 tipos de pared La de concreto, la de vidrio, la de madera y la de metal Ya que son los tipos de muros más comunes en los mapas Y haremos 2 disparos Uno con el arma equipada con la ventaja balas blindadas Y otro sin ella Vamos a comenzar disparando a través de la pared de madera No tenemos equipada la ventaja balas blindadas Veamos si la bala traspasa Bueno, vemos que si la bala traspasa sin tener la ventaja puesta Y le quita pues algo de vida No es mucho, pero si le quita Vamos a ver ahora que pasa si le colocamos la ventaja Balas blindadas a esta arma Vamos a ver ahí Vamos a disparar Y pues claro, le quitamos mayor cantidad de vida Quiere decir primero que las balas traspasan de igual Así tengas o no tengas la ventaja puesta Pero que pasa a través de una pared de concreto Como pueden ver ahí No tenemos la ventaja Disparamos y le quitamos la misma cantidad de vida que con la de madera Ojito ahí, eh Vamos entonces ahora a equiparnos la ventaja Y vamos a disparar de igual modo Y vamos a ver Y le quitamos exactamente lo mismo Lo mismo como si fuera la pared de madera Vamos ahora a una pared de metal Como pueden ver ahí Este es de otro material Tenemos al enemigo ahí Vamos a disparar sin la ventaja Y le quitamos igual La misma cantidad de vida Que con la de madera Que con la de concreto Vamos ahora a ponernos la ventaja Balas blindadas Si es que ocurre alguna diferencia Ok, vamos a disparar Y le quitamos lo mismo señores Lo mismo ¿Qué pasa ahora con las paredes de vidrio? Todas son iguales Vamos a disparar sin la ventaja puesta A través de esta pared o esta ventana Y como pueden ver ahí amigos La bala no traspasa Y no tenemos puesta la ventaja Por si acaso, eh Vamos a ponernos ahora la ventaja Balas blindadas y disparar Como pueden ver ahí No, tampoco No ocurre ningún tipo de diferencia Pero ven Yo he visto que hay ventanas Que se rompen Ajá Pues claro que se rompen Hay algunas que sí se quiebran Como esta de aquí Disparamos sin la ventaja Y le quitamos ahí Dos barras de vida Ok Sin la ventaja puesta Vamos a colocarle ahora La ventaja Y como pueden ver ahí amigos Al disparar Le quitamos la misma cantidad Porque parece que Este tipo de vidrio Es como si fuera transparente Le quitamos lo mismo Ahora Este material No sabía si era madera o metal Pero yo igual Disparé sin la ventaja Y pues quita igual Quita lo mismo Ok Nos colocamos también La ventaja Y pues obviamente El mismo resultado Que con los anteriores ejemplos Ahora este caso En Meltdown Es particular Miren Tenemos el enemigo ahí Inclusive se puede ver Algo del arma Traspasar la pared Quiere decir que está bien pegado Ok Debería traspasar Porque es delgado Entre comillas Pero yo disparo Como pueden ver ahí Y no Parece como si también fuera Un vidrio blindado Un tipo material más fuerte Pero no No traspasa Por más que el personaje Este muy muy pegado A la pared Vamos a pasar ahora Al ejemplo De otra pared de concreto Porque claro No todas las paredes De concreto Tienen el mismo grosor Vamos a disparar A través de esta pared Y como pueden ver ahí amigos Nada Y tengo la ventaja puesta Y como pueden ver ahí amigos No traspasa Ningún tipo de bala He encontrado Otro ejemplo Particular Y es en el mapa De Nuketown Rusia Tenemos ahí un muro Ok Ahí está el personaje El enemigo está atrás Pero vamos a disparar Digamos a este emblema Metálico Y como pueden ver ahí amigos Este tipo de metal Entre comillas No logra hacer Que la bala traspase Es como si fuera Un escudo Un escudo blindado Pero el muro En realidad El resto del muro Si es traspasable Miren yo disparo ahí Y si le causamos daño Entonces No funciona Para todo tipo de casos Como pudieron ver La función real De la ventaja Balas blindadas No es permitir A los proyectiles Traspasar paredes Ya que hemos demostrado Que sin esta ventaja Las balas Logran traspasar De igual modo Lo que permite Realmente esta ventaja Es que el daño Causado por tus proyectiles Al atravesar un muro No disminuya tanto Ya que el daño De cualquier disparo Al atravesar un muro Si disminuye Pero con esta ventaja La diferencia No será tan grande Pero Benito Bebé Entonces me dices Que con esta ventaja Podré causar un buen daño A través de cualquier pared Y cualquier distancia No del todo Recuerda que el daño De un disparo Va disminuyendo A través de la distancia Y para corregir ese problema Se tienen accesorios En cañón Boca de cañón O en la ventaja Tiro lejano Pero ese análisis Quedará para un próximo video Además Las balas No traspasan Todo tipo de muros Así sea de metal O concreto Como pudimos apreciar En el experimento Parece que solo Los muros Más delgados Tanto de madera Concreto O metal Son traspasables Pero en los más anchos Ya no Inclusive el vidrio Solo ciertas ventanas Son traspasables Ya que estas se quiebran Mientras que otras Se mantienen sólidas Según mi humilde opinión Esta ventaja Ganaría relevancia Si te utilizas Para jugar en mapas Con muros delgados Como en Kill House Por ejemplo O si estas jugando Modos de juego Como dominio O punto caliente En mapas que tengan También muros delgados Como en Shipment O fighting range De lo contrario Si juegas en otro tipo De mapas Con estructuras Más gruesas No tendría ningún sentido Equipártela Yo te recomiendo Crear una clase Con esta ventaja Únicamente Para esos casos Ahora dime tú ¿Crees que en esta ventaja Vale la pena Equipársela tu arma? Recuerda que te estaré leyendo En la caja de comentarios Si te interesa Que realice un video Análisis de otra ventaja Pongámonos la meta De 8000 likes En 24 horas ¿Podrán hacerlo? Si podremos Y ya lo sabes Si te gustó el video No te vayas Sin dejar tu poderoso like Comentar y por supuesto Suscribirte al canal Recuerda que si deseas Volverte un venito oficial Dale click al botón Unirse Para ayudarme A seguir subiendo Contenido a este canal Y llegó la hora De los saludos Del Instagram Y van para Vene salúdame Y al primero que lo haga Luego de haber subido Vídeo nuevo Lo saludaré Y ahora el primer comentario De cada video Le estaré respondiendo Y le daré corazón Así que ya están avisados Y también recuerda Que juego todos los días Con suscriptores En mi canal de trovo Así que no te quedes afuera Y ahora si dicho todo esto El Vene se despide Con un bombazo aniquilador Chau chau Por manquito No me matarás Porque eres bien manquito Yo te pego duro Donde hay huesito Y si no te mueres Te doy un piquito Por manquito Eres un campeón Todo mongolito Cuando usas bazooka Te matas solito Yo creo que debes Usar otro debito Por manquito